En las mañanas, tu corazón no late. Karencita, esta información es muy importante para uno mirar bien ciertas comidas, ¿no? Alimentos que se van directo a la cadera, directo es directico, por ejemplo. Por favor, yo necesito comerme todos esos alimentos. Claro, Marnalito. Listo, Maxito. Entonces debes comer los quesos altos en grasa y aderezos. Todos. Los aderezos a base de crema. Todos esos aderezos que están llenos de grasas y calorías se van directo, directo a las caderas. O sea, el quesito para untar y todo eso. Uy, güey, Maxito. El ideal es cambiar esos aderezos, por ejemplo, las cremas de chantilly y exacto todo eso. Por aderezos elaborados con aceites y vinagres. ¿Me hace un favor, me da una dona con crema de vinagre? No, no creo que sea tan fácil. Bueno, pero ya... No, pero por ejemplo, si se puede cambiar el aderezo de una ensalada que venga con mayonesa y de todo, se puede cambiar por un aderezo de aceite de oliva y vinagre y queda rico. Sí, con la oliva queda rico. Sí, exacto. Jugos de frutas. Resulta que, sobre todo obviamente los artificiales, ¿no? Pero como las frutas contienen azúcar, también los naturales, dicen que si uno no los quema, no hace ejercicio, pues el jugo, cuando se hace el jugo, se deja de lado en muchas ocasiones la fibra de los alimentos. Por eso es que están de moda esos jugos que son prensados en frío. ¿Sí han escuchado el tema? No, ¿cómo son? Los estripan y ya. Los jugos prensados en frío son unas máquinas, unos aparatos que ahora venden, que hace que el jugo saque toda la fibra y que toca tomárselo ahí mismo porque después ya se empieza a poner amargo. Pero no es como todos los jugos, los aparatos que van a alta velocidad y que hacen que el jugo pierda todas sus propiedades porque con el tema del centrifugado y de todo... ¿O sea que el extractor baila? No, baila, baila. Y preciso me comprar un extractor. Se supone que se queda toda la fibra en el jugo, por ejemplo en la naranja, todo, y lo que sale no es la fibra. En cambio, con estos aparatos que son carísimos, que son aparatos de cold pressing, se llama esta tecnología que es de jugos prensados en frío, pues se conserva toda la pulpa de la fruta y son muy fáciles de hacer en estos aparatos. Por fin le llené a un extractor. Dios mío. Imagínense. Bueno, los alimentos fritos, obviamente, son puentes de grasas saturadas y aumentan toda la presencia de colesterol malo, reducen el bueno, impactan todo el cuerpo, las caderas, todas las horas que menos quieres. Entonces, las bebidas alcohólicas, que obviamente hacen subir de peso inmediatamente. Las bebidas alcohólicas, yo siempre guardo las penas, que tengamos un licor que no sea tan... Menos, por ejemplo, el whisky menos. Pero, por ejemplo, cualquier bebida que usted mezcle con azúcar, no tremendo. Cócteles, por ejemplo, un cóctel. Me tocó a punta de whisky. Tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, y lo otro... Pero la cerveza se va para la barriga, ¿no? La cerveza se va para la barriga. Me parece que eso es puro mito. No, Toño. Que la cerveza se va para la barriga. No, ¿la barriga pocholera? No, la barriga pocholera es súper cierta. Siempre le han dicho barriga pocholera, pero yo no creo en eso. Sí, ¿sabes? No, hay una cantidad de pocholeros que tienen una barriga. Si usted quiere barriga pocholera. Será pura casualidad. A mí me parece que es... Bueno... Claro, por si acompañan la cerveza con morcilla, chorizo... Chorizo. Chonchullo. Bueno, y lo que más se va para las caderas o de los alimentos que más se van para las caderas son las famosísimas harinas refinadas, que son todos... La pastelería es lo que más nos gusta. A diferencia de las harinas integrales. Uy, es que son deliciosas las pastelerías. ¿Pero cómo, por ejemplo, uno un buen pastel que lo puede reemplazar con nada? No, pues hay tortas de zanahoria, que igual es diferente comerse una torta de zanahoria pastelería, pues pueden correr al menos que la de chocolate, pero no sé qué tanto menos. Además, a mí me chocan esos puntos medios. Que uno... Si uno ya se va a comer una torta, es como si uno ya se va a comer una cerveza, pues que no sea cerveza sin alcohol. Esa es mi opinión. Si uno ya se va a comer una torta, que no sea torta dietética. Pues sí. Si uno ya va a ir al corral, pues se come una hamburguesa. Sí, es que yo digo, ya hay cosas que ni pa' qué. Pero la cervecita sin alcohol es útil para... Pues para no sentirse tan pelle con una gaseosita en la mano mientras todos están borrachos. Yo por ahí vi un chicharrón. No está tomando medicamentos. Un chicharrón que venden de una tienda vegana, pero el chicharrón no es marrano. Un mazapán. Pero lo... No sé, va a averiguarme, pero es el simulacro de lo que podría... Tenía forma de chicharrón. Hacer un chicharrón y uno sí sabe a chicharrón, pero no tiene el sabor tan concentrado. Pero es chicharrón. Yo iba a un restaurante vegetariano y le venden a uno bandeja paisa vegetariana. Todo es hecho de vegetales, pero entonces hay una cosa que parece un chorizo, hay una cosa que parece carne. No estamos de acuerdo en que es una bobada hacerlo comparable. Si le dicen a uno, en cambio, tortilla vegetariana, pues listo, una torta de vegetales, listo. Pero le dicen a uno, bandeja paisa vegetariana. ¿Uno la va a comparar con la bandeja paisa y quién va a perder? Pues la vegetariana, porque nunca vas a ver igual. Chorizo vegetariano. En las mañanas, tu corazón no late, vibra.